Son las 7 de la mañana, aquí en Bangkok, estoy en el 25 piso de Sheraton, aquí en la ciudad de Bangkok. Esta es la vista enfrente a mi edificio, enfrente a mi auto. La gente está en el 25 de la mañana, aquí en el 25 de la mañana, aquí en el 25 de la mañana, aquí en el 25 de la mañana.